Muy buenas, de nuevo estoy grabando otra vez mi habitación, ya es la hora Dejo un poco random callejero para otra ocasión Y hoy os presento un vídeo bastante diferente y muy novedoso La novedad es que en este vídeo no solo voy a salir yo, sino que van a salir 4 vloggers más Y la razón es muy sencilla Hace cosas de un mes hice un playback, como creo que recordaréis Y gustó mucho, la verdad que gustó mucho Y algunos vloggers me estaban diciendo a otro playback, no sé qué, que se te da bien, que está divertido Pero la verdad que no me decidía en la canción, tampoco tenía un motivo exacto Así que no me decidía y pedí ayuda 4 vloggers amigos míos me aconsejaran una canción que crean que me pegaba a mí o lo que fuera Para poder hacer el playback En primer lugar, lo he hecho por orden alfabético, así que nadie se asuste ni se enfade por nada de eso En primer lugar vamos a escuchar a Enric, del vlog Enric en Blog, a ver qué propuestas hace Hola a todos, soy Enric y Iván me ha pedido que aconsejara una canción para poder hacer el playback Y la mía es Dynamite de Tayo Cruz Que me parece súper estupenda, o sea es estupenda Y como nunca lo hemos visto haciendo playbacks en este registro Pues no sé, creo que sería un reto para él y nos divertiríamos un rato, ¿vale? Así que votad mi canción Vale, en el segundo, la segunda canción va a cargo de Paula, del vlog Nivita Única Hola Iván, mi propuesta es a mis iglesias, enro de la Unión Español Porque todos hemos querido tener siempre un héroe o ser el héroe de Arjen Adiós En tercer lugar vamos a escuchar la propuesta de Víctor, del vlog VD BigBlog Hola, esto es una video respuesta para Iván de Random SpainBlog En la que me pidió que le propusiese una canción para su próximo playback Y yo voy a proponerte la canción que se llama Nada es comparable a ti, de Mirela Espero que te guste mi propuesta Adiós Y ya por último, y no por ello, menos importante, vamos a escuchar a Estefan del vlog Exit For One Hey Iván, pues yo quisiera, después de mucho tiempo buscar, que cantases esta canción Es de Nick Cayman y se llama I Promise Myself Para mí personalmente es uno de los favoritos de los 80 A ver cuál vas a elegir Ahora te toca a ti Pues muy bien, ya son las cuatro canciones Todas ellas muy diversas Y ahora viene la parte que entráis vosotros Los que visitáis mi vlog Como habéis visto, cada canción la he nombrado con un número Obviamente si se enumera es con un número Entonces lo que quiero es que me dejéis comentarios Diciendo qué canción creéis que es la más adecuada para mí Y cuál es la que tengo que hacer De todos esos comentarios que dejaré una semana entera Es decir, hasta el viernes que viene El día 26 Y contabilitaré los números de votos de cada canción Y que tenga más votos obviamente Es la que gana Y yo haré ese playback Entonces ya sabéis dejarme comentarios Podéis poner la canción número 1 o la 4 O decir el nombre del vlogger Que ha solicitado esa canción O decir el nombre del artista o la canción O lo que quiera Quiero que sea participativo Quiero que sea así movido Una cosita buena Entonces creo que puede estar divertido La parte de participación De concursos, de juegos Y después a la hora de hacer el vlog Y el playback También agradecer por supuesto A estos 4 vloggers Que me han ayudado Y que han confiado en mí Para hacer este pequeño concursito Y también por supuesto Le doy total libertad Para poder avisar a amigos A suscriptores A lo que queráis Para que voten por cada una de sus candidaturas Obviamente Si os gusta el vlog Este vídeo O lo que queráis Clicaréis hacia arriba Si todavía no estáis suscritos Ya estáis tardando Podéis hacerlo por aquí arriba Podéis visitar mi canal Podéis hacer lo que quieras Podéis visitar mi Twitter También En Random Spain Y podéis hacer lo que os dé la gana Por cierto De los 4 vloggers Hoy mismo Hoy viernes es el cumpleaños De Víctor De V de BigBlog Así que Muchísimas felicidades Que tienes 24 años Y ya eso es una edad para Muchas felicidades Y que cumplas mucho más Que te regales muchas cosas Y A seguir Hasta el siguiente Adiós